Hola que tal, yo soy JM Montaño y como están muchachón? El día de hoy yo estoy encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión principalmente porque te voy a hablar de cosas que tú puedes hacer para mejorar tu barba y tengas esa barba que siempre has soñado así que quédate conmigo hasta el final de este video para que tu barba sea mucho mejor y se vea mejor que la de todos tus amigos, compañeros y todas esas demás personas No olvides dejarme en mi Instagram que ahí es donde estoy en constante contacto contigo y donde siempre, siempre estoy compartiendo más consejos sobre estilo, moda y cuidado personal Ahí sígueme, además en mis fotografías te puedes inspirar en mis outfits y en mi estilo Y sin más que decir, vamos con este video El primer punto y creo que lo más importante para poder tener una mejor barba es sin duda alguna tener barba Parece algo tonto este consejo para muchos pero si no tienes barba o casi no te sale barba ¿Por qué te la dejarías crecer? Esa barba que parece que te acostaste en el suelo y se te pegaron los pelos que se le cayeron a tu perro Lamento decirte que eso no es barba Son solo vellos que te salieron en el rostro pero no es barba Así que muchachón braga, un consejo Si eres de los que tiene este tipo de barba, por favor, afeítate Pero si eres de los afortunados que le sale una barba completa Entonces aprovechala y aplica este siguiente consejo buscando un estilo Que vaya con tu tipo de rostro y personalidad No todos los tipos de barba le quedan a todos los hombres ni a todos los tipos de rostros Así como existen diferentes tipos de cortes de cabello y peinados para cada tipo de rostro Lo mismo sucede con la barba Cada barba y cada tipo de forma de rostro le tiene que dar una forma también a su barba No todos les quedan a todos ni todos se ven bien en todos Y ya te he hecho algunos videos de cómo debes de arreglar tu barba dependiendo tu tipo de rostro Y te dejo la lista de reproducción de todos los videos sobre la barba aquí Para que vayas a verlos en el momento que termines de ver este video Ahora, si ya sabes que te tienes que arreglar la barba dependiendo tu tipo de rostro ¿Por qué no lo haces? Cada tercer día hay que volver a delinear y darle forma a tu barba Para que así se vea bien Una afeitadora eléctrica te será muy necesaria Otro punto muy importante también es cepilla tu barba Así como utilizas un cepillo para peinar tu cabello Que en estos momentos pues yo no tengo cabello Y quiero creer que utilizas en ocasiones un cepillo para peinar tu cabello Para darle forma y tenerlo todo bajo control Pues lo mismo sucede con tu barba Es importante cepillarla para poder controlar todos esos vellos Que no se vean todos enmarañados Que no se vean todos como desalineados Sino que todo tenga un control y todo se vea hacia la misma dirección Además que al cepillarla estarás beneficiando al flujo sanguíneo de la zona de tu barba Ayudando a estimularla que crezcan vellos mucho más fuertes y mucho mejor Lo mismo que sucede con tu cabello cuando le das un masaje capilar Lo mismo sucede pero con tu barba Darle una ligera cepillada lo estimula a que crezca mejor tu barba y más fuerte Deja crecer tu barba Sí, este consejo puede parecerte algo tonto Pero créeme muchachón, es muy necesario Muchas veces nuestra barba no se ve del todo bien o en su mejor estado Y estamos esperando y esperando a que nos crezca más barba en alguna zona Que se vea más tupida en otra Que se lleguen a cubrir ciertos huecos que tenemos en nuestra barba Pero la verdad es que nunca se nos verá una buena barba si no la dejamos crecer Yo por ejemplo ahorita la tengo medio rebajada Pero en ocasiones la dejo crecer un poco más Y se ve mucho más abundante, mucho más negra E incluso pareciera que soy un vikingo de tanta barba que se me ve Pero si tú eres de los que cada semana se rasura o se afeita por completo su barba Con una navaja esperando que para la próxima vez le crezca en ese huequito que no le creció Que tenga esa barba abundante y gruesa que está esperando Pues muchachón te vas a quedar esperando toda la vida Y esto se debe a que muchos vellos en tu rostro les toma más tiempo poder desarrollarse y crecer que a otros Porque puede ser que apenas en una semana esos vellos apenas te estén creciendo Esos vellos en las zonas que no tienes apenas te estén creciendo Y se vea por lo menos la puntita apenas está creciendo Pero si tú llegas y los cortas pues nunca van a crecer por completo Y nunca obtendrás esa barba que estás soñando Por eso debes de dejarla crecer por varias semanas Para poder lograr el efecto que tú quieres de la barba que siempre has deseado Solamente es cuestión de que no la afeites, la delinees cada tercer día o cada semana Dependiendo cuánta barba te vaya creciendo a ti Y ya de ahí ya que tengas un mes más o menos que tengas la barba que tú estás soñando Siempre solamente es cuestión de estarla delineando y manteniendo Yo por ejemplo si en este momento me afeitara por completo Pues tardaría un poco en que mi barba llegara a estar como lo está en este momento Porque pues en algunas zonas no me crece al mismo ritmo que en otras Y va tardando un poco entonces debo de esperar a que una zona se cubra Para que también la otra le crezca Y así es como el ritmo que debemos de estar teniendo Así que por eso te digo déjala crecer Si eres de los que siente que te va a crecer un poco más de barba Déjala crecer un poco más, un mes quizás Y ya de ahí vemos cómo te está creciendo tu barba Y cuánto más la deberías dejar crecer Y ahora sí solamente delinear y mantener esa barba para que la tengas mejor que nadie Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado y que te hayan servido estos consejos Para que sepas cómo tú puedes tener una mejor barba todavía Y que apliques estos consejos en tu día a día Siempre siempre buscando verse bien Buscando tener esa barba que siempre hemos querido Yo la verdad antes no tenía esta barba Pero poco a poco he ido adaptando algunos consejos Algunas técnicas para poder tener una mejor barba Y sin duda alguna estos han sido que me han salvado Como les digo yo antes esperaba que me crecía la barba como esa de vikingo Y yo era de los que siempre estaba afeitándola y rasurándola Y recortándola cada semana esperando que me creciera más barba Pero la verdad es que nunca lo lograba hasta que empecé a dejar crecer mi barba De hecho en diciembre del año pasado me quise experimentar un poco más Y me dejé la barba un poco más grande De repente también estoy probando con diferentes estilos La recorto un poco más hacia abajo, la alineo un poco más Pero en la actualidad pues es así como la quiero llevar Vamos a ver qué nos depara los próximos meses Incluso con mi cabello cuando yo me esté creciendo Vamos a ver cómo experimento Y quisiera ver todas las barbas de ustedes muchachones Cuando se la estén delineando Así que no olviden seguirme en mi Instagram Y ustedes etiquetarme si es que tienen barba Los estilos de barba que están utilizando Así que sígueme en este momento en mi Instagram Y ahí seguimos en contacto Recuerda también suscribirte a este canal Y no te pierdas ninguno de los videos Activando esa campanita de notificaciones Que siempre te va a mantener informado Del momento exacto que yo tenga un nuevo video Y también no olvides unirte a la familia muchachones Picándole en el botón que dice unirse Y ahí tú tendrás acceso exclusivo A contenido que te tengo para ti Recuerda también dar like a este video Para yo saber que te gustó Y prepararte más videos sobre barba Y que tú tengas la barba que siempre has soñado En solamente cuestión de abrir y cerrar los ojos Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck